Estamos aquí en el torneo de juegos presenciales porque estamos celebrando nuestra Semana Gran Colombiana. Me parece súper chévere que estén fomentando estos espacios deportivos, ya que es muy importante que volvamos a las actividades físicas. Lo más chévere es que, digamos, estás acostumbrado a cierta rutina de las materias. Cuando entras a la cancha sientes otro sentimiento que te motiva. Politécnico Gran Colombiano